hola que se bendiga bienvenido al día número 243 de nuestro plan de lectura de la biblia en un año te voy a dar lecturas para el día de hoy salmos 104 del 31 al 35 segunda carta los corintios 4 miqueas 1 miqueas 2 miqueas 3 y miqueas 4 una vez más salmos 104 del 31 al 35 segunda carta los corintios 4 miqueas 1 miqueas 2 miqueas 3 y miqueas 4 y vamos directamente a la segunda carta los corintios capítulo 4 el título dice tesoro en las frágiles vasijas de farro de barro perdón por lo tanto ya que dios de su misericordia nos ha dado este nuevo camino nunca nos damos por vencidos rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de dios decimos la verdad delante de dios y todos los que son sinceros lo saben bien si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo sólo está oculta de la gente que se pierde satanás quien es el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de cristo quien es la imagen exacta de dios como ven no andamos predicando acerca de nosotros mismos predicamos que jesucristo es el señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de jesús pues dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esta luz brilla en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de dios que se ve en el rostro de jesucristo te acuerdas lo que decimos la dijimos la vez pasada moisés ocultaba su rostro para que no se viera la gloria pero ahora jesucristo ha dado a conocer esa gloria verá el rostro de jesucristo ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero no somos nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro la salvación verdad esto deja bien claro que nuestro poder gran poder proviene de dios y no en nosotros mismos por todos lados nos presionan las dificultades pero no pero no nos aplata estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por dios somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de jesucristo quiero nuestra reflexión para que la vida de jesús también pueda verse en nuestro cuerpo es cierto vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a jesús para que la vida de jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere hace que vivimos de cara a la muerte pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en dios por tanto hablé sabemos que dios quien resucitó al señor jesús también nos resucitará a nosotros con jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de dios alcance a más y más personas habrá abundante acción de gracias y dios recibirá más y más gloria es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo se está muriendo nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vida en cosas que en las cosas que no se pueden ver pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre cuestión de perspectiva queridos amigos hermanos las dificultades los problemas las situaciones difíciles en esta vida hermano están aseguradas son parte de la vida en algún momento me gustaba una reflexión que yo escuchaba esta vida es como un teclado hay teclas blancas y hay teclas negras las teclas negras son los momentos difíciles y las teclas blancas son los momentos de alegría y de gozo bien todas son parte de este teclado es decir hermano nosotros podemos tocar una melodía y sacar música de este de este teclado con las teclas blancas y las teclas negras de la misma manera en la vida hermano todo 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 es parte de la vida la enfermedad la muerte las dificultades los problemas en las relaciones todo esto es parte hermanos queridos de la vida ahora me gusta lo que dice el apóstol pablo el problema la solución verdad ahora me gusta lo que dice el apóstol pablo es un asunto de perspectiva amigos hermanos como vemos nosotros los problemas ahora pablo lo ve de la siguiente manera como que él está siendo formado y esto es para que nosotros aprendamos estamos siendo formados a la imagen de jesús jesús fue a la cruz jesús glorificó a dios en medio del sufrimiento él nos enseñó a decir sea verdad se haga hagas a tu voluntad aquí en la él nos enseñó verdad no se haga mi voluntad sino la tuya hermano no el ser cristiano al creer en dios al tener fe no nos va a evitar las dificultades no nos va a evitar los problemas es lo que está diciendo pablo pero nosotros tenemos una esperanza en nuestro corazón nuestro cuerpo es frágil como como olla de barro dice dice el apóstol pablo pero tenemos en nuestro corazón la salvación de dios nuestro cuerpo poco a poco hermanos se va deteriorando hasta que vamos a llegar todos a la muerte la muerte es parte de la vida queridos amigos y hermanos pero dice el apóstol pablo que nuestro espíritu se va renovando así que como vemos la vida hermano las tragedias las dificultades en nuestra vida número uno me gusta que dice el apóstol pablo son temporales no van a ser para toda la vida hermano amigos si está sufriendo no es para toda la vida va a llegar un momento en donde ese sufrimiento de esa dificultad va a terminar y dios va a formar tu carácter dios te va a ser un mejor creyente y número dos número dos nosotros sabemos a dónde vamos vamos al cielo vamos a la gloria de dios vamos a la presencia del señor jesús hermano me preocupa en la actualidad que hay tanto cristiano en depresión y en ansiedad hermano digo yo sé que podemos caer en un bachecito y a lo mejor alguno de ustedes lo experimentado lo está experimentando ahora hermano es es normal somos seres humanos el problema es cuando nos queremos quedar ahí no te quedes ahí a mí me dio ansiedad yo lo sé verdad lo reconozco pero no me quedé ahí lo superé con la ayuda de dios hermano y número dos sabiendo a dónde vamos a dónde vamos y te da miedo la muerte hermano para eso vino jesús para darnos salvación para darnos vida eterna y es que se me murió mi ser querido para eso vino jesús para asegurarnos que todos vamos a estar juntos en la eternidad debemos de estar preocupados porque nuestros familiares nuestros hermanos de cristo nuestra gente verdad amada nuestros seres amados conozcan del señor no todos vamos a morir en algún momento pero hermano la promesa del señor jesús está hoy vigente verdad nosotros si creemos en el señor jesús vamos a vida eterna así que si muere un ser querido claro que nos duele nos entristecemos pero sabemos que le hemos de ver en la eternidad y nunca más nos vamos a separar y si te da miedo la muerte no te preocupes entregale tu corazón a jesús sabes que solamente será una transición verdad este momento de muerte y nosotros vamos a vivir eternamente vamos a vivir en salvación y vida eterna con nuestro señor jesús así que no hay por qué tener miedo a la muerte no hay por qué estar triste porque nuestros seres queridos mueran hermano esto es parte de la vida acuérdate es perspectiva cómo vemos las cosas verdad así que pastores que yo perdí a mi ser querido no perdiste nada estás seguro en la presencia de dios se adelantó como dice el dicho se nos adelantó y nosotros en algún momento le vamos a alcanzar pero lo importante es que si tú estás viviendo tú estás en este momento vivo verdad tú aproveches tú aproveches para glorificar el nombre de jesús y sobre todo para que creas en él y que tu día sea de exaltación para el nombre de jesús señor gracias por tu palabra gracias porque nos hablas nos das paz ayudarnos a tener una perspectiva correcta de las dificultades señor sabemos que sólo son por un tiempo sabemos señor que están nos forman forman un carácter como el tuyo en nuestro corazón señor y sabemos también sabemos también señor que que en algún momento en algún momento señor todos 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 como parte de la vida señor hemos de partida de tu presencia como dice el apóstol pablo nuestro cuerpo se va deteriorando pero el espíritu se va renovando porque vamos a la eternidad contigo señor si hay alguien ansioso ansioso dale paz si hay algún deprimido señor dale consuelo lo ponemos en tus manos en este momento en el nombre de jesús amén que el señor te bendiga las dos el día de mañana porque no se va a llegar sí 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 sí